Música Arriba de unos salones, cantando en unos cuajas Una martesina con la fe, viernes y salas Una vez que te quisí, y tu mamá lo sorvió Fue porque ya me dijiste que te casaba con yo Música Yo no ando y por qué te quiero, me ando y por quien me quiera Yo no ando y por un grande vicio, chato, por andarlo mal Traigo ya quien de mi pala, traigo a romper el cañal Traigo mi sol de Santiago, remedio para todo mal Música La tira América unida, la tira América unida La tira América unida Música 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 Música